de sábado y domingo para que la juventud pueda venir la línea entre Ray-Center Fierce tiró Brufán no pudo hacer la jugada allá va Papirsky rumba segunda siguió Papirsky para tercera y llegó de cabeza hay triple en el batazo para Papirsky es un hitman reservas el banco oficial de Lidon para los que desconfiaban ahí está el güey Papi preparado Martínez el batazo de fly el jardín izquierdo lo está buscando Profar nos pasó ahora hacia atrás y la captura eso va a permitir que anote sin problemas Michael Papirsky fly de sacrificio de José Ramírez y los leones toman la ventaja cuatro carreras por tres aquí viene Martínez machuconcito que está buscando el lanzador y se produce el lado para terminar la entrada se va el segundo con una son las tres carreras que tienen las estrellas fuertes la línea de Jeta la línea de izquierdo cortó Juno Leg y el primero está Profar y el primero está Profar y el primero está Profar fuerte el batazo le dio a Alexandra ahora viene por detrás González a mano limpia y la botó aquí a ver hit para Araúz a nuestro en carrera Profar así que se empata el juego a cuatro y esperar que esté todo bien con Alexandra no hubo manera de poder hacer el cero breve con el guante yo creo que fue más susto sano se fue el corredor rolling fácil por tercera para José Ramírez y se produce la por la vía cinco tres para terminar la entrada se va el tercer más rápido del país así de simple el batazo de fly profundo para Jardín Izquierdo la bola atrás 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 y se fue qué palo de Willy Vásquez y las estrellas se van arriba cinco carreras por cuatro enorme el campeonato y nosotros nos tocó ver incluso a dónde pica y dónde siguió después de unos botes y a la pared exterior allá del estadio así que tremendo el cuadrangular aquí abriendo el episodio una vez más el conjunto de los orientales tiene el cuadrangular de Profales de Sanón y ahora este por el medio le llegó Erick González buena jugada por la vía cuatro tres segundo out the line en un y dos duro de frente a Caminero por la vía 63 para terminar la entrada así Julián Fernández lo perdió la cuarta mala y transferencia para González va rumbo a primera igual que el inning anterior después de dos out mucho terreno en primera se fue González va el disparo al corredor y se la robó así que hay base robada para Erick González y los leones tienen la carrera del empate en segunda con dos out un buen brinco Derick González que llegó quieto tirándose de cabeza y vamos a ver la repetición en tres y cero adentro lo perdió la cuarta mala y va a primera Papirsky por transferencia buenos turnos hoy el receptor escarlata el triple de fibra más rápido del país así de simple el rolling de frente al torpedero se fue por segunda a Raúl y se produce la para terminar la entrada así que hay cero y domingo por tercera pelea Ramírez por la vía 5-3 primera out del inning un poquito adentro dijo el árbitro lo quería Morán lo perdió va a primera Noel por transferencia se prepara Morán el batazo de flag entre el centerfield ya le está esperando Junior Lake y la captura para terminar la entrada se va al cero y Freudy Batista ahora como receptor el batazo al prado derecho ya le espera Elie Hernández dos a de las estrellas en San Pedro lo perdió la cuarta mala transferencia para Brujan se envasa por primera vez otro dos tiene un rojo y sencillo se fue va al disparo el corredor y la bola se escapa al prado central y me parecía iba para tercera va al disparo y llegó que si la atrapaba era Aho parecía Aho creo lo mismo pero se aprofa que estaba bajito en dos y dos Sway tirándole al tercero y es ponchado lo ponchó y lo pintó con pintura popular la más popular de las pinturas estamos en el noveno última oportunidad para los leones octavo lanzador Nestalí Félix dos y dos el conteo para Mister Lapara José Ramírez Sway cantao el tercero y es ponchado lo ponchó y lo pintó con pintura popular la más popular de las luego el séptimo falló con Rowling a tercero donde se produjo el out en la antesala José Ramírez el batazo de línea al prado central y la captura Barrero para terminar el partido de pelota así que victoria para las estrellas cinco carreras por cuatro se corta la racha de cinco